Hemos visto en otros videos de este curso de macros el uso de la función mcgbox para mostrar mensajes. Vamos a ver en este video, más a fondo esta función, vamos a ver que no solamente nos sirve para mostrar mensajes, sino para interactuar con el usuario, ya que podemos mostrar diferentes botones. Y también podemos combinar esta función con la instrucción if, es decir, vamos a tomar decisiones, vamos a evaluar condiciones, combinando mcgbox y la instrucción if. Continúa en este video, es el video número 20 del curso BBI Macros. Si eres nuevo en este canal, me presento, soy Sergio Campos, suscríbete si no lo has hecho y prepárate para aprender más de macros. En BBA o Visual Basic para aplicaciones, existe la función mcgbox, que puede ser usada tanto para mostrar un mensaje, como para usarse en conjunto con una variable, y pasarle a la variable el valor del botón que fue presionado. Vamos a ver cómo mostrar botones en el cuadro de mensaje o en el mcgbox, y el valor del botón, que el valor va a ser un valor numérico, lo podemos guardar en una variable, y combinado con la instrucción if, podemos tomar decisiones. ¿Qué podemos hacer con mcgbox? Podemos mostrar solamente un mensaje, como lo hemos hecho en macros pasadas de este curso. Podemos mostrar un mensaje con varios botones. Podemos mostrar un mensaje antes de continuar con una macro y presionar sí o no. En este capítulo vamos a ver un ejemplo que nos va a ayudar a tomar una decisión antes de continuar con la ejecución de la macro, simplemente presionando sí o no. Y también podemos combinar con if y ejecutar instrucciones dependiendo el botón que se presionó. Vamos a ver algunos ejemplos de esta función. Vamos a trabajar con este archivo del capítulo 20. Vamos a mostrar el ID de Visual Basic para aplicaciones. Nos vamos a la pestaña programador, Visual Basic. Y en la parte izquierda tenemos el módulo que se llama función mcgbox. Aquí vamos a crear algunas macros utilizando esta función. Vamos a crear una macro inicialmente que se llame mensaje. Solamente mensaje. Como hemos visto en otros videos, simplemente escribiendo la palabra mcgbox, espacio, y aquí vemos que nos pide diferentes parámetros. Nos pide el parámetro prompt o el texto que se va a mostrar, los botones que se van a mostrar, el título, un archivo de ayuda y un contexto. El contexto es en base al archivo de ayuda. Aquí vemos que el parámetro inicial que nos pide es el parámetro prompt. Entonces, si yo pongo un mensaje, simplemente le pongo prueba, prueba de mensaje. Yo puedo cerrar simplemente con doble comilla. Y no necesito asignarle otros parámetros a esta función, ya que esta es la manera básica de mostrar mensajes. Vamos a correr la macro. Y vemos ahí, prueba de mensaje. Vemos el título de la ventana que dice Microsoft Excel. No se muestra ningún ícono. Y el botón por default es aceptar. Vamos a ver otro ejemplo utilizando esta función. MSG Box, espacio, el texto, ahora va a decir prueba 2, cero comillas, coma. Y ahora me muestra una lista de los íconos o los botones que yo puedo mostrar en este cuadro de mensaje. Vamos a decirle que queremos el botón, simplemente el de OK only o el de aceptar. Presiono tabulador. Después el signo de más. Aquí vamos a mostrarle un ícono junto al texto en la parte izquierda. Le vamos a decir BB exclamation. Queremos que sea un ícono del signo de exclamación. Tabulador. Coma. Ahora el parámetro que me pide es el parámetro de título. Aquí simplemente le voy a poner Excel e Info. Cierro comillas. Bien, aquí prueba 2 nos va a mostrar solamente el botón de aceptar, pero con el ícono de exclamación y el texto del mensaje Excel e Info. Corro la macro. Me muestra el mensaje inicial. Y después me muestra el segundo mensaje. Vemos que el título ya dice Excel e Info y vemos el ícono de exclamación al lado izquierdo del texto y el botón de aceptar. Vamos a ver otro ejemplo. MSG Box. Espacio. Ahora le decimos prueba 3. Cierro comillas. Coma. Ahora le vamos a decir que queremos el ícono BB Information. Ojo, aquí el orden puede ser primero el ícono y luego el botón o los botones, o viceversa. Primero los botones y después el ícono. Entonces aquí quiero mostrar el ícono de información. Ahora el signo de más, ya que quiero mostrar botones. Y los botones que voy a mostrar va a ser los botones de Yes, No y Cancel, Sí, No y Cancelar. Tabulador. Signo de más. Como tengo tres botones, sí, No y Cancelar. Yo le quiero decir cuál botón va a ser el que va a estar predefinido o el botón que va a estar seleccionado de manera predeterminada. Como tengo tres botones, quiero decirle que el botón por default sea el botón 3, que es el que estoy seleccionando. Ahora, en título, le ponemos otra vez Excel Info, coma. Ahora el parámetro que me pide es el parámetro Help File, que es el archivo de ayuda. Si ustedes tuvieran archivos de ayuda, por ejemplo, ayuda.hlp, estos archivos ustedes pueden crearlos y dejarlos en su computadora, aunque realmente esta opción yo nunca la he usado, coma. Ahora, el parámetro es Context. El contexto va a ser en base al archivo de ayuda. Si su archivo de ayuda tiene diferentes secciones, aquí vamos a ponerle el número. En este video no vamos a ver esta parte, ya que como les comento, esta parte es muy poco usada. Corro la macro, prueba de mensaje, prueba 2, y ahora prueba 3. Entonces, botón sí, no cancelar, el ícono de información, y el botón cancelar es el que está predeterminado, el que está seleccionado. Lo vemos porque está bordeado en azul. Vamos a crear otra macro. Le vamos a poner mensaje con if. Vamos a combinar msgbox con la instrucción if. Voy a presionar este botón para mostrar solamente esa macro. Como vimos en la presentación, podemos asignarle el botón presionado a una variable. Entonces, vamos a crear dos variables. Le decimos dim respuesta as byte. Y después dim título as string o cadena de texto. Vamos a asignarle un valor a la variable título. Le vamos a decir título es igual a Excel info. Esta va a ser una variable. A la variable respuesta vamos a guardarle el valor del botón que fue presionado. Entonces, le decimos respuesta o la variable respuesta es igual a msgbox. Y aquí voy a abrir paréntesis, ya que como es función, el uso de las funciones es un nombre y entre paréntesis los parámetros. Inicialmente el texto. Le vamos a decir, deseas continuar, signo de interrogación, cierro comillas, espacio. El texto deseas continuar, lo quiero concatenar con un salto de página. ¿Esto qué significa? El mensaje que se muestre, quiero que en la línea 1 muestre deseas continuar. En la siguiente línea, que muestre otro texto. Entonces, ampersand. Y vamos a utilizar la función chr o la función carácter. Y vamos a utilizar el carácter 13, que es un salto de línea. Coma. Ahora quiero mostrar el ícono de interrogación. Entonces elijo bbQuestion, más, bb, yes, no. Quiero los botones de sí y no. Coma. Y como título, voy a ponerle la variable título, que es excelinfo. Cierro paréntesis, doy enter. El valor que se guarde, o el valor del botón sí o no, se va a guardar en la variable respuesta. Ahora vamos a hacer una validación. Le decimos, if respuesta es igual a bbyes, es decir, el botón yes, then o entonces. Entonces, mostramos un mensaje, un mensaje sencillo, que diga, elegiste sí. Else, o si no, queremos un mensaje, que diga simplemente, elegiste no. Y cierro el if con end if. Aquí estamos validando qué botón se seleccionó. Y depende del botón seleccionado, nos va a mostrar un mensaje u otro. Corro la macro. ¿Deseas continuar? Vemos el ícono de interrogación. Sí. Elegiste sí. Corro otra vez la macro. Ahora, no. Elegiste no. Aquí vimos que, si corro la macro, nos dice, deseas continuar, pero no le pusimos un texto en la segunda línea. Haremos lo siguiente. Como aquí le dijimos, chr13, que es el salto de página, lo concatenamos con otro mensaje, que diga, por ejemplo, recuerda. Simplemente eso. Corro la macro. Y vemos. Desea continuar. Y después, en la siguiente línea, recuerda. Se puede utilizar chr o el carácter 13, pero también se puede utilizar bb newline. Para poner una nueva línea en el mensaje. Corro la macro. Y aquí vemos, deseas continuar. Recordar dos filas y después recuerda. Esto va a ser muy útil cuando queramos mostrar mensajes con mucho texto y queramos dividirlo en más filas. Entonces, vamos a crear una última macro. Le vamos a decir, mensaje con if número 2. Voy a copiar del mensaje número 1 o de la macro, mensaje con if. Voy a copiar esta parte. La pego aquí. Y ahora le voy a decir, respuesta es igual a mcgbox, abro paréntesis, y vamos a ponerle un texto, que estoy seguro que vamos a estarlo utilizando muy seguido en nuestras macros. Entonces, deseas continuar con la ejecución de la macro, signo de interrogación, coma, espacio, guión bajo, para continuar con la misma macro, pero en la siguiente línea. Aquí le pongo bb question, ya que quiero que sea el icono de interrogación, signo de más. Otra vez, los botones, bb yes no, coma, y el título, simplemente que sea la variable título. Cierro paréntesis. Aquí vamos a hacer otra opción con la que podemos trabajar con los botones sí y no. Es una opción que yo uso regularmente. Le ponemos if, respuesta, es igual a 7, then, exit sub. Bien, ¿y por qué 7? Los botones que nos aparecen, por ejemplo aquí el bb yes no. El botón no es el índice 7 dentro de la escala de botones. ¿Cómo podemos saber qué escala es? Yo te recomiendo que en la descripción de este video, entres a la parte que dice descarga el archivo de ejemplo. Te va a mandar a la página, excelinfo.com, en donde voy a dar más detalles sobre la función mcgbox. Y ahí vas a ver el índice de los botones y saber qué número utilizar. En caso de que se quiera utilizar un número, también se puede utilizar simplemente bb no. Pero aquí para ejemplificar le ponemos un 7. Es por eso que la variable respuesta equivale a byte. Porque como vimos al inicio, lo que devuelve cuando presionamos un botón es un valor numérico. Entonces el botón no es el índice 7. Y aquí es, si respuesta es igual a 7 o no, then o entonces exit sub, simplemente salir de la macro y ya no seguir haciendo nada. Pero, si no se presiona el botón de no, vamos a mostrar un mensaje que diga, elegiste sí. Ojo, aquí no le ponemos else, ¿por qué? Aquí le decimos, si respuesta es igual a 7, entonces sal, sal de la macro. Si elegimos sí, simplemente la macro va a continuar y vamos a seguir ejecutando más instrucciones. Esta es una sección un poco más sencilla, diferente a esto. Aquí sí utilizamos la instrucción if estructurada, con if, else, end if, pero aquí no. Esto ya es cuestión de gustos. Si queremos evaluar el botón sí o el botón no. Vamos a probar esta macro. ¿Te deseas continuar con la ejecución de la macro? Sí. Elegiste sí. ¿Corro la macro? Si le decimos que no, va a salir de la macro y no va a ser otra cosa. Y listo. Porque aquí le pusimos exit sub en caso de que presionemos el botón no. La función mcgbox inicialmente puede parecer algo muy sencillo, y realmente lo es, pero tiene muchas utilidades. Sobre todo cuando queremos dar un aviso al usuario y que presione sí, no o cancelar, antes de ejecutar una macro. Es importante que en la ejecución de las macros incluyamos advertencias, ya que no siempre cuando se quiere ejecutar una macro, realmente se quiere ejecutar. Podemos advertirle, ¿estás seguro? Ya el usuario va a decidir si sí o si no. Si el video te gustó, regálame un like. Comparte este video y el curso con personas que sepas que quieran aprender macros en Excel. Suscríbete a este canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando publique un video nuevo. Y sobre todo, practica. Practica mucho. Este es el video número 20 del curso BBA y Macros desde cero. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima.